Barbastro no celebrará este año sus fiestas en honor a la Natividad de Nuestra Señora en la primera semana del mes de septiembre. Estos días tan especiales los vivirán de una forma muy diferente. Con el apoyo del Ayuntamiento de Barbastro, Fundación Caja Rural de Aragón, Supermercados Alto Aragón y Asociación Empresarios Somontano Barbastro, los vecinos podrán adquirir una pañoleta solidaria para decorar balcones y escaparates comerciales cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. Este año las fiestas en honor a la Natividad de Nuestra Señora las vamos a celebrar con mucha responsabilidad y con solidaridad. Invitamos a todos los barbastrenses a colocar la pañoleta solidaria que ha preparado la Asociación Española contra el Cáncer. Invitamos a que las coloquen en sus balcones y sus escaparates y de esa manera muestren ese sentimiento hacia nuestras fiestas, esperando que las del año próximo las podamos celebrar de otra manera. El gran corazón de Caja Rural de Aragón se plasma en estas iniciativas. En este caso es una localidad donde estamos instalados con dos oficinas. La iniciativa encuadra perfectamente y estamos encantados y agradecidos de participar. Una forma de sumar solidaridad, emitir un mensaje de responsabilidad en estas fechas tan especiales en las que hay que seguir haciendo frente a la pandemia y engalanar los balcones y escaparates de la localidad con la tradicional pañoleta de fiestas. Nuestro ánimo para que todo el mundo colabore, tanto en ornamentar los balcones como de disfrutar dentro de la normalidad en las fiestas, sobre todo mucho cuidado y que piensen que cada pañoleta que compran es una ayuda a la investigación, que eso redunda en favor de todos. Es una iniciativa solidaria, es una iniciativa, como ya se ha dicho, para conseguir fondos para la investigación y el comercio colabora de esta manera poniendo a su disposición los establecimientos que están repartidos por todo Barbastro y ayudar en la difusión, ofreciendo en cada establecimiento la venta de la pañoleta y recogiendo los donativos que luego se harán llegar íntegramente a la Asociación Contra el Cáncer. Las pañoletas solidarias tienen un precio de 5 euros y ya pueden adquirirse en los comercios adheridos a la Asociación Empresarios Somontano Barbastro en supermercados Alto Aragón y en las oficinas de Caja Rural de Aragón en Barbastro. Una iniciativa solidaria con la que seguir sumando esfuerzos y ayudar a la investigación contra el cáncer que cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rural de Aragón, comprometidos con las personas y el territorio.